El mundo de la imaginación Era el mundo de la imaginación al lado del mundo de la imaginación de los componentes de las ciencias físicas, ciencias experimentales o ciencias sociales. Entonces, la formación de un investigador en cualquier campo, en primer lugar es la pasión, un sentimiento profundamente nacional y una formación científico-técnica de primera calidad. Porque en este momento podemos estar viviendo dos situaciones que yo siempre en varias conferencias las he denunciado. Unos compañeros que son... tienen una preparación científico-técnica extraordinaria, Aurora, pero son unos desnacionalizados. Y ellos podrán ser maestros aquí en Camboya, en Estados Unidos, donde le paguen. O tenemos el reverso, compañeros de un profundo sentimiento nacional, profundamente revolucionario, pero deficientes desde el punto de vista científico-técnico. Ninguno de los dos nos sirven en este proceso. Nos sirven, son educadores, con un profundo sentimiento nacional y de cambio, puesto que las cosas son así, no deben continuar siéndolas, nos alertaba el gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht, y además con una formación científico-técnica poderosa. Y para eso, la reflexión. Y la investigación y el centro de investigación de nosotros es el aula. Eso que Aurora denomina la investigación pedagógica allí. Y luego, los componentes del entorno. Porque muchas veces nosotros los educadores estamos entrampados. Yo cuando escribí el educador neocolonizado, cuando en la década del 70, yo hice la investigación entre 175 maestros de mi país, y donde propuse, al final, que un maestro debía ser un educador, investigador, agitador. Lo propongo desde aquella época, y además lo desarrollo en mis tesis, después en Pedagogía de la Descolonización. En aquella época que encontrábamos un maestro atado a una estructura multifactorial, en la cual el maestro estaba sometido, fíjense, a las siguientes expresiones. El compañero, ¿cómo fue el nombre tuyo? Walter. Osvaldo. Por ejemplo, Osvaldo. Osvaldo es un maestro en una escuela X. Entonces está Osvaldo. Y Osvaldo quiere transformar su práctica. Para transformar su práctica, tiene que subvertir lo existente. Es la única forma. Y entonces, fíjense bien, el supervisor, le dice, no, tú no puedes hacer eso. Porque esa vaina no está escrita. Aquí dice, que usted lo que tiene que hacer es esto, 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 esto y esto. Pero él no le para bola al supervisor. Porque él es un subversivo de la educación. Él sabe para dónde va. Osvaldo ha estudiado una realidad y sabe que tiene que transformarla. y trata de mejorar su práctica diaria. Y los compañeros de la escuela, sus compañeros le dicen, coño Osvaldo, pero nos vas a meter en un tremendo rollo. Por favor, vale, quédate tranquilo. Vamos a seguir trabajando igual. Coño, pero ¿cuál es tu problema? ¿Por qué te vas a complicar la vida? Coño, pana, quédate tranquilo. Vamos a seguir en este bonche, esta tranquilidad, esta vaina. ¿Por qué tú tienes que complicarnos la vida a nosotros inventando nuevas metódicas, nuevas técnicas de enseñanza? Coño, vale, quédate tranquilo. La familia. Entonces es posible que la mamá de Osvaldo, es posible que su señora, es posible que su germán le dice, coño Osvaldo, pero no te metas en peo, pana. Te van a botar del trabajo. Y tú eres el único sustento que tenemos en la casa. Y si fuera poco, los medios de comunicación le dicen a diario, coño Osvaldo, pero tú eres un hombre alienado al sistema, tú tienes que responderle este sistema. Además, Osvaldo, es muy bueno estar alienado. Y entonces él tiene que romper con esa estructura. Y la investigación es un arma. Entonces en eso la investigación es multifactorial. Y eso es así. Y por eso existió Simón Rodríguez. ¿Cómo explican ustedes la existencia de Simón Rodríguez? Aurora a la Cueva. Gustavo, ¿de dónde salieron? El maestro Omar Hurtado, ¿de dónde salió? ¿De dónde salió Ramón Tobar? ¿De dónde salieron todos esos educadores que han propuesto y han propuesto y han ayudado a transformar la realidad? ¿De dónde salieron? Del mismo conjunto donde otros estaban en la quietud. Y acuérdense de mi investigación que de 357 maestros y maestras de todo el país que yo entrevisté, 351 definieron a Venezuela como un país bellísimo donde hay grandes costas y donde siempre sale el sol. O sea, fue su definición de Venezuela. Entonces, la formación, repito, es pasión en primer lugar, reflexión. Un poco el esquema que planteó Aurora es muy importante. O sea, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con la sistematización en la cual ayuda muchísimo el diario de campo, que llamo yo, lo hubo muchísimo y la investigación. Y luego, la formación de pequeños grupos. El conocimiento no es solo individual, el conocimiento es colectivo, el conocimiento es histórico también. El conocimiento es plural también. ¿Es verdad? Es así. Entonces, la formación de pequeños grupos, porque hay tiempo. Vamos a regresar al maestro Juan David García Baca. Es mentira que el día tiene 24 horas. Hay tiempo. Hay tiempo para hacer todo, para reflexionar, para investigar, para ser buen maestro, para ser un activista político, para ir a los bonches, porque el hombre y la mujer tienen en su alma, su alma dividida, entre un componente apolimio que tiene que ver con el trabajo y otro dionisíaco que tiene que ver con el placer. O sea, no se concibe un hombre dedicado única y exclusivamente al trabajo, porque el que trabaja es porque no tiene nada que hacer. Entonces, ese es un problema que está allí pendiente. El educador es un hombre unidad abarcante, que vive el mundo en toda su plenitud, en todas sus aristas. No es un ser quieto, tranquilo. Es un iluminador de conciencia. Imagínense a Rodríguez. Y para eso tiene que tomar de todos los elementos de la realidad y tiene que ayudar a transformar su país. Fíjense, hoy nosotros, Omar, usted es testigo presencial de eso, y además lo vivió, nosotros luchamos por transformar la educación de nuestro país y éramos perseguidos y éramos encarcelados y éramos expulsados. Quien les habla tiene récord de expulsión de dos liceos, de una escuela y de la escuela de artes plásticas por querer transformar la educación y el país. Hoy en día ustedes tienen esa gran oportunidad. Ahora, imagínense que le están planteando a ustedes así por la calle del medio un proyecto nacional. porque una cosa es una educación en un país donde no existe proyecto nacional y otra cosa es un país donde existe un proyecto nacional. Entonces, ustedes le están colocando así por la calle del medio, le están diciendo Venezuela en los próximos años será una potencia de alcance medio. pero no conforme con eso le dicen Venezuela para lograr ser una potencia de alcance medio tiene que desarrollar la petroquímica, la energía, la agroindustria, la industria, la biotecnología, etc. y los niños y los jóvenes a los cuales estamos enseñando se están graduando sin cursar matemática, física, química, biología y eso van a ir a construir esa potencia de alcance medio. Mira, le cuento una anécdota y con esto termino. Yo trabajo en las comunidades afrodescendientes. Yo me he dedicado a hacer investigación entre los más pobres. Ese es mi mundo. Yo rompí mucho, hace mucho tiempo con la academia. Lamentablemente me desviaron por razones políticas a estudiar lo que tiene que ver con la dominación norteamericana y la presencia militar de los Estados Unidos en América Latina. Ubicaron ese campo de investigación pero yo lo he compartido con los educadores. Pero yo he trabajado en las comunidades afrodescendientes y las comunidades por ejemplo del municipio de Overoe en el estado de Yaracuy que tiene que ver con Parriar, con Palmarejo, con Taría, con El Chino, etcétera. Esas comunidades muy pobres y se produce un hecho importantísimo. Se crea la escuela de polímeros en Morón en la petroquímica y para mí aquello fue el mejor regalo de mi existencia porque yo veía entonces que aquellos afrodescendientes muy pobres del municipio de Overoe que estaban por tierra a sólo 15 minutos de Morón irían en un autobús que les facilitaría la gobernación o la alcaldía o el gobierno nacional a cursar en Morón y graduarse de polímeros aquellos niños pobres serían especialistas para el desarrollo de la petroquímica en mi país y cuál fue mi sorpresa que ninguno pudo ingresar porque en su liceo de Estartalado su liceo muy pobre nunca habían visto ni matemática ni física ni química esos son problemas que tienen que ver con el mundo de la investigación porque lo que se trata es de eso puesto que las cosas son así no deben continuar siéndolas y como decía el gran pintor Matiz la exactitud tampoco es la verdad es algo altamente compleja en el cual esa complejidad nosotros tenemos que captarla analizarla impulsarla entonces la creación de pequeños grupos de discusión yo yo me imagino en mi soledad por ejemplo un grupo coordinado por el SIN que lo pongan a disposición de la profesora Aurora La Cueva además mi hermana mi compañera de la universidad que la admiro profundamente para que Aurora le enseñe lo que ella sabe yo quisiera que el SIN me colocara a mi disposición 15 o 20 jóvenes para que trabajaran en lo que yo sé de investigación militante de investigación acción participativa y cómo abordar los problemas de investigación formarlo y que esto se multiplique y que esto se multiplique porque la formación de los educadores investigadores no es un acto masivo y de espectáculo no, no, no este es un proceso repito de reflexión porque como les decía yo una vez creo que en este mismo salón nosotros estamos llamados a construir un ejército poderoso unidos porque tenemos los mismos ideales y cuáles son esos ideales que soñamos nosotros los educadores fíjate nosotros los educadores somos tan sencillos tan idénticos tan humildes porque ese es uno de los componentes de un buen educador ser auténtico ser humilde con los humildes y soberbio con los poderosos ese es uno de los educadores ¿qué soñamos los educadores? bueno, fíjense soñamos en que algún día podamos construir una nación donde por fin tengamos el derecho a la siesta que podamos construir una nación donde nuestros abuelos nuestras abuelas mueran en nuestras casas y no en los geriátricos o sea construir una nación donde cada niño cada niña cada hombre cada mujer tenga algún pan del tamaño de su hambre construir una nación en fin como decía la novelística delirante delgabo Gabriel García Márquez donde los hombres y las mujeres no tengamos que ver que algún día los peces caminarán sobre la tierra porque las aguas se acabarán eso es comprender eso es un investigador en educación militando utilizando los elementos técnicos porque tienen que tener elementos teóricos prácticos y emancipadores son los tres que tienen que estar unificados los tres componentes y esos componentes teóricos prácticos y emancipadores son evidentemente los que mencionaron tanto Gonzalo como la ponencia de Aurora la cueva muchas gracias queda abierto entonces el ciclo de preguntas puede usar este micrófono para el registro mira perdón un momentico antes de la cuestión de las preguntas quiero contar una anécdota rápida en el primer congreso de intelectuales que celebramos en La Habana el Gabo Gabriel García Márquez no había ganado todavía el premio Nobel pero ya había escrito el colonel no tiene quien le escriba la nueva obra etcétera etcétera su obra los funerales de la mamá grande entonces se dice y estamos en una conversación y el Gabo dijo que a él no le gustaba ir nunca a una conferencia a él no le gustaba editar conferencias por una razón muy sencilla no vaya a ser que alguien del público se pare y le pregunte a él a García Márquez que es literatura porque él no sabe lo que es la literatura lo que es literatura entonces por favor no me vayan a preguntar a mí por lo menos no me vayan a preguntar que es educación porque yo no sé que va a ir de eso la lucha por la independencia continúa a la que va a ir